Hola, holi, 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 el día de hoy nos vamos a maquillar juntos, me vas a acompañar durante todo el proceso y yo tengo el rostro ya limpio, solo me aplique mis productos de skin care, pero ya me puse también la peluquita, hoy tenemos el cabello castaño, esta super bonita, mira, es cafecita y tiene flequito, vamos a aplicarnos unos ojitos nuevos, yo voy a utilizar unos lentes de contacto en color verde, de hecho es uno de los modelos que te mostré en el video pasado, ya los tengo aquí, mira, están bien cómodos y la verdad es que me gustaron mucho, ya tengo por aquí las pinzitas para aplicarnos, la voy a poner aquí, pero voy a estar utilizando mis gotitas para los ojitos, no sé si lo alcanzas a ver, la verdad es que este modelo me gustó mucho porque está muy 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 cómodo y tengo el otro por aquí, me lo voy a aplicar igual, es el mismo procedimiento, voy a utilizar estas pinzitas para hacerme el cabello hacia un lado, porque pues nos vamos a maquillar, entonces para que no se nos llene, siempre me aplico un poquito de bálsamo, mira, y ahorita no tengo uñas, pero quiero que lo veas, este es de fresa y me deja los labios súper súper hidratados, me gusta mucho, me gusta mucho, lo aplico en todos los labios, mira, y ahorita en la temporada de invierno, está increíble, aparte me gusta mucho la tapita, es como chistosa, empezar por los ojos, voy a utilizar una prebase, esta es en un tono muy muy clarito, entonces mira, yo la voy a aplicar aquí, mi manita, y de aquí voy a estar tomando el producto, pero olvide limpiar mis brochas, entonces las voy a limpiar en seco, ya tengo aquí mi toallita, entonces, solo la voy a limpiar así, y ya después las voy a lavar bien, esto es en urgencias, voy a aplicar este producto en todo mi párpado, mira, me gusta muchísimo esta brochita porque es planita, pero aparte es muy precisa, entonces mira, vamos a aplicar aquí muy bien el producto de esta manera, ya te acerqué un poquito más para que veas mejor el proceso, ahora estoy tomando una brochita más gordita, mira, de hecho está súper suave, y voy a difuminar súper bien la prebase, esta de sombras en colores neutros, tengo por aquí esta, que tiene los colores ideales que necesito, mira, la verdad es que quiero hacerme algo súper neutro, entonces, súper bajito, en la cuenca, mira, recuerda que es muy importante difuminarlo súper bien, ahora un tono un poquito más arriba, voy a utilizar este, se ve pues como nudo, y este tono lo voy a aplicar aquí, mira, para crear un poquito de profundidad, hacer un cut crease, con la prebase que me quedó aquí, y pues es muy fácil, nada más tienes que marcar hasta donde quieres que llegue, y ir difuminando el producto así súper bien, voy a utilizar, voy a utilizar esta otra brochita, mira, esta es súper planita, estas me gustan mucho, también son súper precisas, y me ayudan a marcarlo súper bien, utilizar otra paletita de maquillaje, mira, esta tiene colores que me gustan mucho, y voy a usar este de aquí, lo voy a estar aplicando con mi dedito, así a toques, mira, me hice un delineado, pero ahorita lo vamos a perfeccionar, vamos a hacernos las cejas, voy a utilizar este productito que es de mis favoritos, este es un gelcito, con un poquito de color, y vamos a peinar la cejita, mira, mira, bien, este plumoncito, súper finito, y vamos a crear algunos pelitos que nos hagan falta, y así, mira, es bien fácil de utilizar, vamos a aplicar nuestra base de maquillaje, esta es para piel grasa, y la voy a poner igual aquí, en el dorso de mi mano, voy a aplicarla con una esponjita, mira. aplicar el corrector, mira, yo tengo este, y este me gusta mucho, aplicar un poquito aquí, y un poquito acá, un poquito aquí, un poquito acá. y vamos a utilizar la esponjita. mira, a difuminarlo así, y luego la parte de aquí así, tap, 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 este que es Pobledon, es rosita y está bien bonito, por ahí es compacto, y acá abajo está el polvito suelto, pero yo voy a utilizar este que es el compacto, lo voy a aplicar con mi esponjita esta de corazón, aplicar un poco de contornos, yo tengo estos en polvito y voy a estar usando una brochita, así, vamos a aplicar ruborcito, yo voy a utilizar uno coralito, vamos a hacer las manzanitas, mira, vamos a enchinarnos las pestañitas, yo lo hago con una cuchara con un enchinador, pero primero utilizo la cuchara, le doy como un poquito de forma a mis pestañas, mira muy poquito, muy poquito, y después agarro este enchinador y les doy una pasadita, vamos a aplicar máscara de pestañas, yo voy a usar esta que es de mis favoritas, y vamos a aplicar una capita, carnos, pestañitas postizas, mira, yo voy a estar utilizando estas, este modelo, mira, vamos a quitarla de aquí, y vamos a cortar, cortar las esquinitas, vamos a darles un poquito de forma, así, y después voy a utilizar las pinzas, las voy a limpiar para que no tengan pegamento, y después voy a utilizar las pinzas, las voy a limpiar para que no tengan pegamento, voy a limpiar para que no tengan pegamento, porque traemos el delineado en los ojos, entonces, vamos a dejar que esto se seque, no les sopleza, solo deja que se sequen solitas, vamos a pegarlas en el ojito, es bien fácil de hacerlo, solo hay que pegar bien las esquinitas, y dejar que seque, vamos a maquillarnos los labios, y voy a hacer un efecto como degradado, y vamos a aplicar un tono mate, y después vamos a tomar una tinta, y vamos a aplicar un poquito, aquí en el centro, último vamos a aplicar fijador, mira, vamos a estar en el centro, vamos a dejar que todo se asciende, así de chulitas quedamos, este es el resultado final de nuestro maquillaje la verdad es que me gustó muchísimo el resultado la peluca castaña le da un toque increíble pero ve nada más el glow me encanta y los labios se ven super bonitos recuerda que si te gustan este tipo de videos ASMR te puedes suscribir a mi canal activar mis notificaciones voy a estar subiendo un video por semana y en los comentarios me puedes platicar que otro tipo de contenido te gustaría ver de este estilo te mando muchos besitos y muchos abrazos nos vemos pronto que todo que todo y después estaré le relojero